Euskal High De un muñeco que puedes ser tú Agur, Abalú, Aguambalú Baribaraban, Balambarón, Barimbambú No necesitamos ni instituciones ni dinamizadores Estamos creando algo nuevo señores Un experimento de experiencias feroces Convivencia y amores echáis en caras Y que no pagamos, no, ni luz ni agua, no Pero vosotros habéis matado una plaza construida Por vecinos y por vecinas Iniciativas populares lanzadas directamente como víctimas Y para hospitales vale